Bienvenida a mi alma Bendita sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta Viento sur de mi vida que si llegaste herida te curé en mi remanso Blanquísima gaviota Quiero ser agua clara Para tu ser oceánica Blanquísima gaviota Quiero ser agua clara Para tu ser oceánica Cuando salen tus alas aumentará mi miedo Y al conjuro del viento Y añorando tu vuelo Partas a medianoche No voy a detenerte Solo quiero rogarte Que esperes la alborada Para verte más blanca Blanquísima gaviota Novia del mar Y el cielo Para verte más blanca Blanquísima gaviota Novia del mar Y el cielo Mis ojos llenaré Con el cálido azul Cuando tú te hayas ido Y aunque no vuelvas nunca Y aunque no vuelvas nunca Sé que te esperaré Blanquísima gaviota Con agua dulce gaviota Con agua dulce Te esperaré gaviota Con agua dulce 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 Con agua dulce